¡Voy a hacer filetes de foca! ¡No, no, no me comas! ¡No, eh, eh, eh! ¡Te voy a empujar! ¡Eh, eh, eh! No os preocupéis. Por suerte, no se juega así. Yo os explicaré ahora cómo vamos a jugar a Iceberg o Iceberg, como lo queráis decir vosotros, ¿vale? Es un juego de tres autores, de Dennis Merckx, de Kiss Mace y de Frank Van Stimbergen. Es un juego muy fresquito, como podéis ver. En él tendremos que salvar a focas y a ballenas. O sea, que aparte de fresquito, también es muy familiar y muy cookie, ¿vale? Para hacerlo tendremos un tablero con varias placas de hielo y tendremos que empujar estas placas de hielo para echar por la del tablero a los pescadores y a los cazadores, las amenazas de estos animalicos. Así que vamos a ver cómo se juega, que es súper fácil. Como veis, yo ya tengo el juego montado. Pero antes de explicaros cómo lo he hecho, contaros cuándo se acaba la partida. Así como un dato clave para que lo sepáis. Se acabará cuando uno de los jugadores haya hecho cinco puntos. Y estos puntos se hacen por cada uno de los marineros y barcos que vayamos expulsando del tablero. Dicho esto, a ver, ¿cómo lo he montado? Bien, veis que todo está un poquito sobre placas de hielo. En el centro habríamos puesto estas cinco placas que tienen este símbolo de aquí, ¿vale? Alrededor hemos puesto cinco placas con foquitas, a las cuales les hemos puesto encima estos iconitos, estos mipples. Luego alrededor de las focas están acechando estos pescadores. Y alrededor de estos ya encontramos las barcas y las ballenas. Encontraremos cinco de focas, diez de pescadores, diez de barcas y diez de ballenas, ¿vale? Y el resto son placas de hielo vacías. Tiene que ir lo más llenito que podamos, ¿vale? Intentando que no sobresalcan demasiado. Pero si sobresale alguna placa, pueden ser estas, las que no tienen nada. Las que tienen una foquita o cualquier otro tipo de icono. Tendrán que estar siempre dentro del tablero. Entonces, vamos a pasar a cómo se juega. Aquí tendremos nuestra reserva con placas de hielo vacías. Bueno, algunas tienen foquitas y tal, pero bueno. Aquí las tendremos para ir colocándolas en este tablero. Decidiremos quién es el jugador inicial y por ahí vamos a comenzar. ¿Quién puede ser el jugador inicial? Pues no sé. A lo mejor el último que se haya comido un calipo. Vosotros veréis, ¿vale? Esto no lo indican en el reglamento. El jugador inicial pillará dos losetas de estas, dos placas de hielo vacías. Y las colocará sobre nuestro tablero de esta manera. Como veis, el tablero está colocado sobre... Yo lo he colocado sobre la base del juego. En el reglamento dice que lo coloque sobre la tapa. Da igual. Es para hacer un poco este efecto de que caen las cosas al vacío, ¿no? ¿Vale? Entonces colocará estas dos piezas dejándolas totalmente dentro de nuestro tablero. De forma que va a pasar eso. Se van a ir cayendo placas de hielo, se van a ir moviendo y demás. Una vez que el jugador inicial ha hecho este movimiento, ha introducido en el tablero dos placas de hielo, el siguiente jugador introducirá tres. ¿Vale? En realidad, tú puedes elegir, puedes hacer ahí con tu técnica para empujar a estos pescadores o a estas barcas, no sé. Por ejemplo, podrías venir por aquí, empujarla de esta manera, con la única norma de que la debes empujar hasta que entre completamente, y no más que eso. ¿Vale? Y entonces, lo dicho, los siguientes jugadores introducirán tres placas de hielo. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer para que lo veáis. Voy a introducir una de estas que tiene una foquita. ¿Vale? Si introducimos una que tiene foquita o que tiene marinero o pescador, le pondremos encima el icono que corresponda, en este caso, la foquita. Luego, algo que no podremos hacer, o sea, nosotros podremos elegir las piezas de hielo que queramos, excepto las que se hayan caído en nuestro turno. Por ejemplo, veis que yo, en este turno, pues habría tirado varias placas de hielo. Estas placas no las podría jugar yo ahora mismo, las podría jugar el jugador que viniera después, pero no yo. Cuando expulsemos del tablero a uno de estos pescadores o a una de estas barcas, nos haremos inmediatamente con un punto, ¿vale? Cada uno de los pescadores y cada una de las barcas vale un punto. En caso de que lo que salga fuera del tablero sea una de las ballinitas o una de las foquitas, entonces perderemos el turno inmediatamente y pasará al siguiente. Y así sería un poco como iremos jugando a lo largo de estos turnos. ¿Quién ganará? Pues el primero que haga cinco puntos. Si lo quieres hacer un poquito más difícil o quieres que las partidas duren un poco más, pues puedes poner un límite de puntos mayor. Pues el primero que haga diez, el primero que haga quince, no sé, vuélvete loco, como quieras. ¿Vale? Como veis, es un juego infantil, familiar, pero también tiene un punto de party game bastante divertido, porque tú estás por aquí empujando, viene el otro a empujarte, te vas a picar, y tiene esta tontería de que las cosas como que caen realmente al vacío, que es muy chula. Bueno, no sé, me parece muy divertido para jugar en ambientes festivos. Decídnos en comentarios qué os ha parecido el juego, si lo habéis probado, y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.